Toca al Príncipe Milito, abre para Pereira, el contrapi de la Academia, lleva Pereira por adentro, va llegando Milito, espera también Roger Martínez, va para el colombiano muy libre, Milito la deja para Noir, está Noir, gol! Gol! Gol de Racing, lo hizo Tito Noir, perfección de contraataque, un sabio, el Príncipe Milito la dejó para Tito Noir y pone primera la Academia en Santa Fe, Unión 0, Racing 1, Ricardo Noir, el entrerriano lo hizo! Era llamativa la presencia muy adelantada de Noir por izquierda desde el comienzo mismo del partido y aquí lo encuentra habilitar, es la forma de desequilibrio que tiene Unión. Apura Malcorra, toca para Villar, otra vez para Malcorra, arco, 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 oh! Zaja, llega Pitón, está gol! Gol de Unión, lo hizo Pitón, el zurdo de Finier, por el camino, estaba Riaña, estaba muy tapado me parece el arquero de Racing, Unión 1, Racing 1. El centro atrás, espera a Noir, se perfilan a Noir, llega Bismarra, abierto Gastón Díaz, lo busca otra vez, atención a Noir, está solo Díaz, está gol! Gol de Racing, gol de la Academia en Santa Fe, Gastón Díaz, otra vez pasa al frente, Racing partidazo en el 15 de abril, Unión 1, Racing 2, Gastón Díaz, llegó por sorpresa. Y otra participación decisiva después de este desborde de Roger Martínez, de Ricardo Noir, ubicado en una posición adelantada que permite jugar así con Bismarra. Va a buscar él, de cabeza habilita, perfectamente habilitado Gastón Díaz, que cruza la pelota. Lo complica también, que duplica con Roger Noir. Riaño la aguanta, lo marca Víctor, no puede girar, le queda gamba. Colocó mal la gamba, la va a cabillar, así va Malcorra, Riaño ataca, está, gol! Gol de Unión, otro empate del Tatengue, Riaño, batallador el delantero, no la dio por perdida, y llega otra igualdad a Santa Fe. Lluvia de goles, en la noche, Unión 2, Racing 2, Riaño, minuto 25. Llegará también Diego Milito, viene en centro, le queda el gol, está, gol! Gol, Milito, gol! Racing, Diego Milito, esto es gol por gol, electrizante el partido en Santa Fe, otra vez lo está ganando Racing. El Príncipe, el Capitán, Diego Milito, 3 a 2 en la cadena. Su compañero, y la contra de Unión, la comanda Malcorra. Gamba, allí está Lucas Gamba, espera por Pitón, la filtra bien Gamba, va Pitón hasta el gol. Pitón, 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 centro y gol! Gol! Gol de Unión, golazo, la empujó Diego Villar en el final de una jugada bárbara. 12 minutos del segundo tiempo, tercer empate de Unión en la noche. Unión 3, Racing 3, y hay más. Imposible no hacer referencia en este gol, al gol, la situación de gol que se perdió Roger Martínez. Tiene pase, tiene a la derecha a Gastón Díaz. Roger Martínez y el gol, Roger y el gol, palo! Llega Milito, gol! 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 Gol de Racing, lo merecía Diego Milito. Tremenda definición en una jugada para la polémica, porque para mí desde aquí arriba no había falta de Acevedo. Después vino el gol de Diego Milito, no pudo ser de Roger. Racing otra vez pasa al... Toca bien de Paul, llega Roger, a ver Roger, Roger al arco. Gol! Gol! Gol de la Academia, gol de Racing en Santa Fe, Roger Martínez, lo líquido. Racing 5, Unión 3. Gran sexto, ahora de Paul. Allí va de Paul. Será de Milito? Va para Diego Milito. Ahí está, ahí está el arquero. Palo! Lissandro López, gol! Gol! Gol de Racing, el sexto. Lo hace Lissandro López. Con las defensas definitivamente bajas Unión. El Tatengue 3, la Academia 6. Totalmente desarmado ya Unión. Entregado. De todos modos la magia de Milito que tira su tercer taco en el partido. Rodrigo de Paul tiene la opción de jugar con Lich a la izquierda. Prefiere jugar con Milito a la derecha. Gracias, señora presidenta.